Pero bueno, vayamos ahora a alguien que se fue de acá del canal y dejó el elenco de JB. Vilches que negaba pues que tenía ya un contrato con América Televisión y ahora, ¿no? Él mismo se desvice de lo que alguna vez afirmó. Ahora miren lo que contó y como siempre yo digo, por la boca muere el pez. A mí me gusta trabajar acá, me gusta estar con este grupo humano súper chévere, con Mariana, se lo dije. Apenas me llamaron, nunca me voy a olvidar. Mariana me dio un mensaje y le dije, ¿ya dónde firmo? ¿Te acuerdas? Sí, le dije, ¿ya dónde firmo? ¿En serio? Sí, y acá estoy una vez más. Y acá le decía que le daba pena irse, que había trabajado con su amigo de tantos años, ¿no? Jorge Benavides, y que no, porque acá se sentía bien tratado y que él se quedaba donde lo trataban bien. Sin embargo, ahora que ya la careta se le cayó, la hipocresía la dejó de lado. No, 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 yo quería trabajar acá, por supuesto que sí. En cuanto me llamaron, yo dije, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Yo digo, ¿por qué la gente no será franca, abierta y honesta? No sé, mi bandera en la vida es la honestidad, es la verdad por delante, pero hay gente que, este medio es así, este medio es muy hipócrita, este medio es de muah, muah, besitos, y por detrás la apuñalada, fría, certera. Así es, ese es nuestro mundo, el mundo en el que nos desenvolvemos. Por eso yo siempre digo, este es un mundo de víboras, es un mundo de víboras donde la fiera más fiera son las que sobresalen, son las que no mueren, son las que no las desechan rápidamente, porque acá nos mordemos los unos a los otros. Así como los tiburones, ¿dónde están los tiburones? Así, así, este es un mundo de tiburones, una selva. Ha, 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 ha.